Echinito, chile, aloflito, con cholichito y alecita, pelocullo. Mira que bonito tiene, la chinita a los ojitos, cuando maté una chichala yo me tengo que poner golbito. Yo me casaré contigo, en la iglesia de Cantón, porque yo te quiero mucho nena linda de mi colachón. Si yo tuviera un palacio, vaya y tú serías la ley, porque tú me tienes loco china con esos ojitos lindos. Tú me tienes hechizalo, con ese cuerpito lindo, yo dale toda mi vida nena, porque te quedes conmigo. Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho, tú me tienes medio loco china con esos ojitos lindos. Si yo tuviera un palacio, vaya y tú serías la ley, porque tú me tienes loco china con esos ojitos lindos. Tú me tienes hechizalo, con ese cuerpito lindo, yo dale toda mi vida nena, porque te quedes conmigo. Qué lindo es Chile, oye qué lindo es Chile, pero sé qué voy a hacer sin ti, porque yo te quiero solo a ti. Oye qué lindo es Chile, pero qué bueno es Chile. Oye qué lindo es Chile, oye qué lindo es Chile. Oye qué bueno es Chile, pero qué bueno es Chile, oye qué bueno es Chile. ¡Chile! ¡Buena, buena! Com cuchumbrito ¡Gracias!